Música Tanta gente en el colegio, embalada por las matemáticas, diciendo eso ¿para qué las matemáticas? Cuando uno se pone a ver en la vida cotidiana, la matemática está en todas partes. En los objetos que utilizamos, en los edificios que habitamos, en el bus, cuando uno va a la tienda a comprar la leche. La matemática está en todos lados, yo no sé qué sería de nosotros sin ella. Y ahora la gente del siglo XXI que no es capaz de hacer, no sé, una suma, de encontrar la raíz cuadra de algo, sin recurrir a la tecnología. Vamos a ver cómo le va a la gente del siglo XXI haciendo unas sencillas operaciones matemáticas sin calculadora. ¿Se arriesga a hacernos una operación matemática? ¿Qué es sencillita? De verdad, de verdad. Eso. En un cine hay 54 hombres. 74 mujeres. 74 mujeres. Y 12 niños. Y 12 niños. A ver, sumemos esto aquí a 4, 4, 8, 10. 140 centavos. El cine tiene 300 butacas en general. ¿Cuántas butacas han quedado libres? Entonces 300 aquí. Sí, 2, 3, 4, 9, 10. ¿No es así? Sí, señor, esa es. Pablo, ¿y qué tal sos para las matemáticas? Más o menos. Más o menos. Si una caja de galletas tiene 6 paquetes y cada uno de estos tiene 12 galletas y se quieren repartir entre 9 niños, ¿cuántas galletas le toca a cada uno de ellos? No, esa no me la sé. Ya sé. 20. ¿Somo 20 solo? Sí, 20 más 38. Más 62. Esa es la... Menos... Hay 2 menos. Sí. Menos 5 por 2. Esa es la... Esa es. Ay, Dios mío, bendito. Vamos a ver. ¿Puedo poner la respuesta acá? Ya, claro, claro. Todo lo que quieras puedes rayar. Ah, bueno. Probando, dale. Ay, me pusieron nerviosa. Tranquila, relájate, siente el poder de la matemática. ¿Qué más tengo que hacer? Ya, listo, ahí está. ¿Qué tal hacer ahora operaciones sin calculadora? Es mejor. Yo a veces utilizo mucho la mente, pero a veces uno acá se acostumbra mucho a la calculadora y ya no es. Ni siquiera el lápiz. Lo utiliza uno para hacer eso. En mi pueblo había 12 conejos metidos en 6 jaulas. Si en la última jaula metemos 5 conejos más, ¿cuántos conejos habrá en esta jaula? Siete. Última palabra. Añadeador, metido 5 en la última, 7. José Ramón, el frutero, reparte 64 naranjas entre 8 niños. ¿Cuántas naranjas le toca a cada niño? Mira, cogemos las mandarinas. Sí. 64 mandarinas que tenemos y se las vamos a repartir a 8 niños. El tío de Andrés quiere repartir 140 mil pesos entre sus tres sobrinos. ¿Cuánto le da a cada uno? 46. 46. 46. Ahora yo sé de qué está jodando. En un día un taxista toma 7 carreras mínimas, trabaja durante 4 días. Listo, en esos 4 días con 7 carreras mínimas por día, ¿cuánta plata se hace el taxista? 4 días. ¿Esto es qué? ¿Esto es por día? Eso, sí, las 7 carreras mínimas por día. Sí. Y durante 4 días de trabajo. Cero. 120. Ahí está. Ay, qué malo, regularcito para las matemáticas. No, pero es que yo salí mucho rato, hermano, yo salí con el motor que quise ir. Ah, pero vean, no se nos ha olvidado, hay cosas que todavía perderán ahí. Sí, sí. El uso cotidiano. Ajá, sí. Hombre, muchas gracias. Así que yo cuando estudié no había calculadora, había que hacerle a mano, hermano, eso. Esa es. ¿Listo? Muy amable. Ok. Las matemáticas, más que una materia aburridora en el colegio, más que un invento que muchos no le encuentran utilidad, es realmente muestra del potencial del cerebro humano para comprender la naturaleza y la naturaleza es mucha matemática. Hoy hemos estado por acá compartiendo con todos los matemáticos que en su vida cotidiana la utilizan para hacer de su vida algo más cómodo y práctico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!